O ganamos o perdemos Jamás el amor es lo mismo Hoy te pierdo, mañana te gano Pero está claro, nunca es lo mismo Intentaré no llorar ni lastimarme Despedirse nunca fue bonito Ocurre que después de despedirnos Del lamento no se escuchará ni un grito Sé que debo irme ahora Aunque quisiera quedarme Nadie conoce el mañana Nada me obliga a marcharme Atrás seguirá quedando el corazón Pero nos seguirá engañando En el último momento Que disfrutemos los dos El corazón se irá estabilizando Nos daremos un beso de despedida No será un adiós Será una huida Quizá alguien ya nos estará esperando Caminemos Caminemos Que la vida está marchando Atrás Se irá quedando El corazón Pero nos seguirá engañando Pero nos seguirá engañando En el último momento Que disfrutemos los dos El corazón El corazón Se irá estabilizando